Un crítico debe ver todas las películas independientemente de que a priori le gusten o no. Un espectador debe hacerlo independientemente de que al crítico le gusten o no. Entonces, ¿qué aporta un crítico? Yo es que me considero más espectador que crítico. Sé que hay mucha gente que me quiere tan mal que pretende que vea toda la basura que se estrena. Eso sería un castigo excesivo y entre mis pecados no está, o entre mis vicios no está el masoquismo. Pero, no, es que yo no haría demasiado caso de los críticos que la gente se fíe por su intuición o por lo que le han contado los amigos. Vamos, yo no leo demasiadas críticas. Leo algunas muy concretas y sé que no me... Pero las leo por el placer del texto, sobre todo. No necesito estar de acuerdo con las opiniones que... No sé si he respondido a la pregunta. Si quieres preguntarle a Carlos Bollero sobre cine y televisión, hazlo a través de nuestra página web. El abonado que formule la pregunta escogida obtendrá un pack de libros de cine. Como les queremos tantos a ustedes, los espectadores, y sabemos que nos necesitan tanto, hemos decidido no coger vacaciones en Semana Santa y la próxima semana tendrán que seguir soportándonos. Y Elsa, siempre te he dicho lo mismo, pero es un placer tenerte aquí y hasta que tú quieras, ¿vale? Muy bien. ¡Gracias!